Con Música Karaoke se dio inicio a las actividades de vacaciones de invierno para niños y jóvenes. Un gran número de panoramas se están llevando a cabo con motivo de las vacaciones de invierno, pensando en los estudiantes de la comuna. Es así como el programa Infancia y la Unidad de Cultura desde el viernes pasado que están con diversos panoramas para los niños y jóvenes de la comuna. Estamos dando inicio, como dices tú, a las actividades de vacaciones de invierno. Una bienvenida, están los niños cantando, hay karaoke, van a contar chistes y la idea es que puedan ganar algún premio. A partir de la próxima semana tenemos una obra de teatro, después y después hay cine, el día jueves hay una gincana deportiva en el gimnasio, hay zumba para los niños y el día viernes hay un taller de reciclaje que la hace la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad y el día sábado finalizamos con lo que es el bingo. Para que estén interesados se pueden dirigir a la oficina de infancia, también están los Facebook donde se pueden informar. Sí, el Facebook tanto del alcalde como del Dideco están dando todas las informaciones, cualquier cosa igual pueden acudir a mí, la idea es que vengan todos los niños independientemente de la edad que están escritas por cada actividad. También el día de ayer se realizó un taller de danza árabe para niñas y un taller de globoflexia para niños y niñas. Para lo que queda de semana está programada una obra de títeres infantiles la que se dará este miércoles desde las 15 horas en el Centro Cultural. A continuación de eso se realizará cine entretenido a partir de las 16.30 en el mismo lugar. Para el jueves 27 está agendada la gincana deportiva y zumba para niños y niñas entre 5 a 14 años, esto a contar de las 15 horas en el gimnasio municipal. El día viernes 28 también en el gimnasio municipal la unidad de medio ambiente realizará un taller de reciclaje infantil. Para finalizar las actividades de vacaciones de invierno, el sábado 29 desde las 15 horas en el Centro Cultural se llevará a cabo el gran bingo infantil donde podrán jugar niños de 5 a 12 años.